Este es un vídeo para el canal de YouTube de eficiencia energética y energía solar térmica en el que explicaré el funcionamiento de las casas giratorias ecológicas diseñadas por un arquitecto francés que como vamos a poder ver se llama Patrick Marsili y está en la empresa Solelaya como podemos ver aquí en esta imagen estos son los cimientos de la casa esta casa estaría construida principalmente por madera como podemos ver aquí en este comentario estas viviendas están preparadas para soportar grandes ráfagas de viento o lluvia incluso huracanes de más de 240 kilómetros hora estas casas bueno a continuación vamos a ver una imagen en la que se ve interiormente por ejemplo aquí aquí exteriormente y bueno aquí también podemos ver lo que son los cimientos de la casa esta casa se caracteriza porque puede girar en torno a su eje central consiguiendo recepcionar todos los rayos de sol y pudiendo tener una casa lo que podría decirse con una climatización gratis vamos a ver alguna imagen más y vamos a comentar también los materiales con los que con los que se ha construido los principales materiales de madera son el cedro el bambú y luego también utiliza la piedra caliza el cedro aunque no lo pongo aquí ya os digo que es la parte que recubre la zona exterior porque es capaz de no podrirse nunca tiene esa propiedad luego es una casa bastante alta como podió ver tiene gran altitud y tiene dos pisos aquí podemos ver también un poco lo que son los cimientos y aquí en el medio abajo iría su motor de rotación este motor de rotación tiene muy poco gasto es un gasto de unos 80 vatios porque porque este motor va muy despacio gira unos con mira aquí está el dato gira con una velocidad de giro de 2 a 10 centímetros por segundo esto hace que su que su gasto sea muchísimo más pequeño también podemos ver que los precios de estas innovadoras viviendas van desde los 1500 a los 3000 euros por metro cuadrado teniendo en cuenta que estas casas tienen 229 metros cuadrados que lo he visto en un dato podríamos decir que son bastante económicas se quedan alrededor de un de 899 mil dólares teniendo en cuenta que vamos a tener una casa totalmente autónoma con apenas gastos y bueno esto es todo